Demasiado macabras, que parecen ficción, pero son realidad. Milena, queremos junto a ti ver la siguiente nota, porque Maicelo confirmó que salió con Rocío Polo. Chicos, en verdad aquí estamos con el tema de la película, yo creo que por respeto a todos los actores que nos acompañan. Atención, Jonathan Maicelo. Si pensaste que Milena era la amiga socia, comprensiva, que estaba pasando por alto quedar como adornada, te equivocaste. Ella, ahora te va a pagar con la misma moneda. Y se deja ver como un cumbiambero, con ganas de figuretear. Tal Faro, Farid, Farid. Bueno, eso con el que Milena no la pasa nada mal. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que sí por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti. Ah, la colocha aparentemente, tu licuadronadita, que tu amiguita Rocío Polo, salga con audios y mensajes, también vas a la mona. ¡No! O sea, no hay nada con ella. ¿Qué vas a hacer? Dejaré de ser menos gracioso, porque así tomo las cosas como juego. Y diré plenamente que no, tengo ni tenemos nada. O sea, negada totalmente Milena. Negada totalmente Milena. Negada totalmente Milena. Así que mujer negada, venganza asegurada. Aunque estas fotos son días antes de que salgan estos mensajes en nuestro programa. Vean los mensajes de Face y audios echadores. Seguro se olía lo que venía. El Rocky chalaco y su tópica flor. Y por más que diga que con la chibola Rocío salió antes de irse a Estados Unidos, Milena no se tragaba el cuento. Miren. La conozco, sí, no voy a negarlo. Yo, no era una linda muchacha, pero salimos un tiempo atrás. Para decirte franco, yo sí la conozco y eso es todo lo que te puedo decir. Y ella incluso me ha empañado con ella una vez. Bueno, sí, es ella, pero más que te puedo decir. Yo ahora estoy enfocado en mi empresa, estoy enfocado en mis proyectos con el tema deportivo, con el boxeo. Mientras Maicelo hablaba, la cara de la mona se transformaba. ¿Cómo diciendo? Estoy harta de que hable de la chibola y quedar como cacerita de los cachitos. Jonathan me ha engañado, me ha estado floreando, que he querido salir conmigo. Y incluso, ahí voy con Milena. No, 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 no he querido salir con ella, salimos. Salieron. Salimos y ustedes incluso lo captaron, ¿no? O alguien les mandó el videíto. Pero eso hace cuánto tiempo fue. Bueno, eso fue hace como casi dos meses y medio atrás, ¿no? Antes que yo peleara. Ya, o sea, hace tiempo, antes que viajara. Sí, ahora ustedes están renaciendo esto y yo sé por qué ustedes lo están haciendo, por el tema de que ahora me ven con Milena. Están haciendo todo una fofulla, pero si no me ha salido con Milena, yo creo que ustedes nunca hubieran pasado esta imagen o buscar a esta muchacha. A ver, el Ampay con Rocío Polo fue un 12 de abril y a los nueve días te dejabas ver con Milena amaneciéndose contigo para acompañarte al aeropuerto. Recuerda que esta fan los echó con las fotos. Así que tus fechas están raras y estos mensajes de Face echadores tienen sentido. Bueno, voy pa'l jean. Vaya, pórtate bien. ¿Jonathan estás saliendo con Milena Zarate? ¿Es en serio? Oye, habla, Floro. Reina. ¿Tan temprano? Yo todo bien. Sabes que yo me levanto temprano y la extraño, ya sabe. Eso espero, yo también te extraño. ¿Y dónde querías la Jonathan Maizelo? Claro que sí, obvio, yo se lo dije. Él también me lo decía. Claro que sí, obvio, yo se lo dije. Él también me lo decía. La chivola le hizo knockout a Maizelo con estos mensajes, donde lo pintan de jugadorazo. Si te malogré tu plan es con Milena. Me querías dejar a mí como la amante. ¿Qué tú estás hablando? Soy la amante, pues, ya ves. Te dirías río. ¿Cuándo podemos hablar? Pasará con la... ¿Para qué me quieres ver? No, no me hagas ir a la... Rocío Polo no quiere quedar como una aventurita y lo fregó al boxeador con sus mensajes. ¿Será que mientras declaraba el rock y chalaco, Milena estaba sadaza porque ya tenía conocimiento de esos mensajes? ¿Sospechaba y por eso no dejaba de cogerse el cabello? ¿Tú aseguras que esas imágenes son de hace dos meses y medio atrás, más o menos, que es el tiempo que tú la viste? No, pero esas imágenes ustedes las sacaron. Esas imágenes son de ese tiempo. De hace dos meses y medio. Claro, y después ya no hay más nada porque ahora yo estoy ahorita en mis cosas. O sea, ¿no la has visto hace la semana pasada, hace dos semanas? Yo estoy con ella, conversé con ella un par de veces por teléfono, sí, pero más no. ¿Mensajitos WhatsApp? No, más conversaciones por teléfono. Ya, no hay ningún mensajito WhatsApp porque ella dice que tiene mensajitos calentones. Bueno, que lo enseñe, pues. Ya tú sabes que existen los teléfonos, la gente puede escribir cosas, pero yo nada, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo más estoy en mis proyectos y si la conozco, te dije, te estoy asegurando que sí. Más no te puedo decir porque no hay más nada. Esos mensajes calentones salieron a la luz. Si yo contigo, Rocío, me quedaste en tu casa a dormir por varios días. No, después de ver a otra mujer, ya con qué cuerpo. ¿Con qué cuerpo vas a ver a otra mujer? Exacto, ni que se vio con una máquina. No, no, sí, pero... No, no fue vacilón porque pasamos, en ese poco tiempo pasamos cosas y él lo sabe. Por eso es muy claro, escuchas acá en el audio cuando él me dice que era feliz. Estuve feliz, ¿sabes? Por eso que me da pena que pase todo esto. Yo también estuve feliz, pero yo no sé por qué está pasando todo esto. Que era feliz, que él era feliz todo lo que pasábamos. En todo lo que pasó, éramos feliz, la pasamos lindo. Y ahora, también sale a la luz, estas fotos de Milena con este cumbiambero quemado. ¡Oh, qué palo se arrima para olvidar penas de amor! Y este encuentro es en un restaurante de un centro comercial en Salaberry. ¡Ojo, Maicelo! Tiene reemplazo. Milena ya encontró con quién pueda facturar. Prefiere a este cumbiambero que no suena ni truena, a quedar como cachuda. La colocha no dejaba de ver su cel mientras el acompañante está comiendo. Así que como quería estar más cómoda, se echa en el pecho de gato del tal Faro Fari. Y eso, demasiada confianza para ser solo amigos. ¿Mi nena intenta darle celos a su Rocky Chalaco? ¿O es su nueva forma de facturar haciendo casting de novios? Bueno, queda claro que es su karma. ¡Ahora le trae a este cumbiambero! Lo que siempre digo, el karma existe. Si tú haces cosas buenas, te llegan cosas buenas. Si tú haces cosas malas, te llegan cosas malas. Milena prefiere a Faro Farid, como se llame, a quedar como la engañada. Yo creo que yo fui la oficial, ella fue la que fue engañada, la que fue engañada, la que fue engañada. Cuando fue a mi casa, me dijo que dijera que no lo había visto después de la pelea. Cuando obviamente que sí lo había visto, obviamente que sí lo había visto. Porque me imagino que está con Milena y no la quiere, ¿no? La está mintiendo, ¿no? Y entonces se quiere limpiar las manos, dejándome a mí como una más. Bueno, a Maicelo, ver a su socia, amiga, recostada junto a otro, que no es él, le va a doler. Fácil, Jonathan, busca algún cumbiambero para ponerlo como camote. No cabe duda que Milena y Maicelo están jugando sus pichanguitas. ¿Será hasta que formalicen? ¿O será que el boxeador ya no tiene posibilidades con la mona? Eso lo veremos más pronto de lo que creen. Bueno, Maicelo retó a que saque algunas pruebas y Rocío las mostró. Evidentemente, a Milena...